Hola mis amores, bienvenidos a la penúltima semana de este cronograma capilar. Hoy toca nutrición y estaré utilizando esta mascarilla nutritiva de Garnier que contiene aceite de ricino y almendras. Como siempre todos los ingredientes se los voy a dejar en la cajita de información. Esta mascarilla se debe aplicar con el cabello previamente limpio y hay que dejarla que actúe de 3 a 5 minutos. Ya yo me he lavado la cabeza con shampoo y ahora lo que haré será dividir el cabello en secciones para que la aplicación sea mucho más fácil. Esta mascarilla la estaré utilizando hoy por primera vez y vamos a ver que tal. Tiene un olor muy rico, muy rico y la consistencia es bastante espesa. Como siempre ahora lo que estaré haciendo es aplicarla con los dedos en forma de rastrillo para lograr que se distribuya bien por todas las evas. Haré muchísimo énfasis en las puntas porque es la parte de mi cabello que más se maltrata. Según estuve leyendo en la página dicen que la mascarilla está diseñada para fortalecer el cabello fino y propenso a la rotura. El aceite de ricino que contiene va a fortalecer los folículos capilares reduciendo la pérdida del cabello a la vez que estimula su crecimiento. Por otro lado el aceite de almendras va a nutrir, hidratar y darle muchísimo brillo al cabello. La mascarilla es la combinación perfecta mis amores para todas las personas que tienen el cabello débil porque lo va a fortalecer desde la raíz hasta las puntas. Pero les debo de decir que contiene amodimeticona, una silicona no soluble en agua, por lo tanto hay que utilizar sulfatos para poder eliminarla del cabello. Me pondré el gorro para provocar calor y que las cutículas se abran y absorban mejor los ingredientes. Dejaré la mascarilla por 5 minutos. Mis amores al ser tan espesa me sobró muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que la podré usar unas cuantas veces. Ya me he lavado la cabeza y que les puedo decir mis amores. El cabello me quedó algo definido. No está suave, pero tampoco está duro diría yo que algo intermedio y tiene muchísimo brillo. No sé si ustedes ahí lo podrán apreciar bien, pero tiene muchísimo brillo. Mis amores esto ha sido todo por hoy. Si utilizan esta mascarilla me lo podrían dejar dicho en los comentarios. Y no olvides regalarme una manito arriba si te ha gustado el video y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Ahora sí. Tchau.